Había una vez en un pequeño pueblo llamado Tranquilandia, una mujer llamada Elena. Elena era conocida por ser una persona egoísta y codiciosa. Siempre pensaba en sí misma y nunca dudaba en aprovecharse de los demás para obtener lo que quería. Un día, mientras caminaba por el mercado, Elena vio a una anciana vendiendo frutas. La anciana parecía cansada y sus productos no se veían tan frescos como los de otros vendedores. Elena decidió comprarle algunas frutas, pero cuando la anciana le dijo el precio, Elena comenzó a regatear de manera agresiva. Al final, la anciana aceptó venderle las frutas a un precio muy bajo, aunque apenas cubría sus costos. Elena se sintió victoriosa y orgullosa de su habilidad para negociar. Esa misma tarde, Elena decidió preparar un gran banquete con las frutas que había comprado. Invitó a sus amigos y se jactó de cómo había conseguido las frutas a un precio tan bajo. Todos sus amigos la elogiaron, y Elena se sintió aún más satisfecha consigo misma. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, Elena comenzó a sentir un dolor en el estómago. Pensó que era sólo una indigestión y decidió acostarse temprano, pero el dolor empeoró y empezó a sentirse cada vez más débil. Al día siguiente, no podía levantarse de la cama y tuvo que llamar a un médico. El médico llegó y después de examinar a Elena, le dijo que había sufrido una intoxicación alimentaria por comer frutas en mal estado. La anciana, al estar desesperada por vender sus productos, había vendido frutas que ya no estaban frescas, y Elena, en su avaricia, no se había dado cuenta de ello. Elena pasó varios días en cama, recuperándose lentamente. Durante ese tiempo, tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su comportamiento. Se dio cuenta de que su codicia y su falta de compasión hacia la anciana la habían llevado a esta situación. Comprendió que sus acciones tenían consecuencias y que el karma, de alguna manera, le había devuelto lo que ella había sembrado. Cuando finalmente se recuperó, Elena decidió cambiar. Empezó a ser más generosa y considerada con los demás. Se disculpó con la anciana y comenzó a comprarle frutas a un precio justo, ayudándola a vender sus productos de manera justa. Con el tiempo, Elena se ganó el respeto y la gratitud de su comunidad, y se convirtió en una persona más feliz y satisfecha. Y así, Elena aprendió una valiosa lección sobre el karma, lo que das al mundo, eventualmente vuelve a ti, de una forma u otra. ¡Suscríbete al canal!